rábano y eso y nada más y hay el vinagre bien recortada y entonces de esto no ha hecho nada más no lo ha sofrito ni nada entonces vamos a ver otros procesos y el potasio para que lo iba a ocupar ajá muchacho hola chicle yo le digo que sí porque está licuando ahí se va moviendo el acelerador ay dios como que no fuera de su equipo ni eso sabe la vez ni sabe baja licuar la salsa leí con la licuadora que es de su grupo como se hace la salsa que lleva que le puso le echaba tomate chile verde cebolla oreganito no le sopla ni nada ella tiene ambos y oregano es lo mismo que oreganito va a darme oregano y oreganito para para pulsa mira el sapo se tiró recto doblando todo doblando la miel para abajo y de ahí se pone a cocer cuando ya herve o los tomates ya están como un poquito abiertos ya están los tomates que van enteros pues si entero entero van a tomar ajá y si usted lo quiere picar no que dice ajá lo mismo ah cuando se coza el tomate cuando esta despellejando se dice ok no está cocinada o sea que de ustedes ya está cocinada si no es que si porque el tomate si ya está cocinada ajá pero así de este o sea que es justo si uno le quiere el pelo no exagere está bueno como para tomar pique porque tiene picantito así rico a mi siempre me gusta pero ahí le van a dar otra cocinada ya no si vamos a calentar el po ah ok pero esta buena esta buena esta rica porque nunca había hecho pues por el sabor pero ah y este chicharrón de ustedes si y ya vieron todo el proceso con el diablo de como se preparó y todo el chicharrón verdad bueno aquí lo van a sofreír todavía ajá y de ahí ya el fiólo porque no comienza porque ya el tiempo no es y la otra cocina pues allá en la cocina pueden hacerlo en la que hay caterola aquí en esta aquí en esta si es lo más fácil que hay pero yo le aconsejaría que le demos porque son las 4.20 nos queda una hora de luz previamente una hora y media no no porque se han tardado el problema no porque por eso que no 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 le puedes arreglar con más repollo y facilito y un poquito más de vinagre prácticamente el doble repollo tiene que ser porque va a quedar siempre fuerte ¿Qué estamos viendo? Que la cosa que ella tiene Más caballaje que la moto suya No, está normal, bueno, yo lo sentí Más caballaje Esa cosa, apuñase voy a andar ahora 450 es La moto suya es 220 200 es Hola, porque ahora tiene una moto No, 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 no Lo que le quiero dar a entender Ahora tiene una 600 Lo gran potente que es Ah, bueno, el que son O sea, no es especial, pues ¿Y quién lo compró, pues? ¿Quién lo compró? Es que mi taglay dijo que como éste Iban a ser para competencia que comprara motel No creo que la gladi haya dicho eso Que comprarán del especial o no especial ¿Y con qué es la prueba? ¿Con esta qué mano se puede? ¿Para qué? ¿Cómo estás, hombre? ¿Quiero que yo ve? Está buena, pero A mí me ha gustado más esta Está más espesita Esta más Está más realita El curtido, ¿cuál es el de la ave? El sabor está riquísimo Sí Yo le veo que está muy agua arriba Pero abajo tiene sal Sí, está muy realita aquella A mí me gusta más Está más espesita Y también tiene más picantito Es que esta está espesita Porque nosotros compramos otra vez de tomate Sí, sí, sí ¿Y este de quién es? Sí, la ave Pero es que para piques Para piques, esta tarde Para piques está buena Para piques y para yuca Yuca frita 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 Vaya adiós ¿Va qué veníamos a ver Y nos dejan solos ¿Y se marchó? ¿Y se marchó? No, ese no me ha mandado todavía ¿Ese es el de la ave? Ese es el de la ave Con toda hija la peña ¿Qué están hablando de ustedes, Naco? ¿De qué no? ¿Van a zumbarme? ¿Están los oídos por allá? A la gandala estábamos A la gandala Ni me zumban A la gandala estábamos ¿Qué no sirve esto? ¿A quién me está balagando? ¡Órale! ¿Están aquí me está balagando? ¡Yuh! No tenemos la voz ¡Vámonos! Espérense, espérense ¿Me están metiendo manos? ¿Qué doble es el curtido? No sé, siento... ¿Qué sientes? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Sientes que le falta? Yo siento que falta vinagre No, no, a mí me sopla Toma vinagre, no te soples el vinagre Usted saca los chucos Y a mí me han dado las paredes Que todo eso me sopla Que no compraron de las cositas aquellas Que tienen en la tienda ¿De cuáles? De chile De bolsa De bolsa El ya colorado ese, color anaranjado Vinagre le falta ¿Qué color es el maravillado? De la provincia de repudio Cocinar ¿Desde Dominicana Quedo a cocinar a Nayeli? Pero quiero... Si quisiera ponerlo Pero una pupusería Igual que a la vez No hombre, pupusería No, la ves y también Pupusería la hermana Ajá Una hermana Sirena, ¿y usted qué hace hija? El chicharrón ¿Para? Para las pupusas que yo voy a hacer Uy, o sea que usted va a hacer su propia pupusas Sí, es diferente el chicharrón, bien Prueba Se ve más delicioso Se ve más el delicioso El suyo, fíjate Que el de la pizza Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga ¿Se está tirando? No, oiga Oiga, chicharrón No, oiga De la Jocelyn, la Nayeli En el monte Acá de la mano Vienen del molino Y no quedaron conformes Ya con la molida de frijoles Fueron a moler más allá, ¿verdad? Lo pasamos Sirena ¿Y eso que está ahí negrito, qué es? Eso que está pegando acá No, eso no es eso No, eso no es Es, mirá como que era una pasa No, como que era un pedazo de mango Como que era una pasa, mirá Bien, aquí está, ve Es como que era un chichote que le cayó Del chorizo Y de qué clase de pupusa va preparada usted, Sirena? Ah, el diablo viene el piñendo De frijol con queso y de chicharrón Y así queda el chicharrón, ¿verdad? Pero hay mucho aceite O, pues el aceite que hay todo amarillo Es que el chicharrón viene de puro De puro este ¿Sabes qué me ha gustado? ¿De qué? Desde carne Cocina por un lado, cocina por otro Y hay espacio, sí, hay espacio suficiente No, y gran ventilación ¿Y sabe qué es lo bueno? De que como este palón está hermoso Da sombra por todos lados En cambio, en la presa está bonito también, va Pero no hay un sombrón así como este allá ¿Y aquí le pega aire por donde sea? Un día, hasta Buenos Aires Un día para una competencia así como de los inútiles Ajá, aquí Ajá, aquí Ajá Y regar todo ahí, ¿verdad? Imagínese ¿Puede ser así? ¿Vamos a tener la planta ahí, güa? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? Le falta consomé Sal Le falta sal Le falta que se termine de cocinar Que de cocinar, sí Ah, entonces por eso todavía le falta todo eso ¿Vamos a pasar el dedo? Mírenla, yo sé el montón de consomé Que le está echando, güey Ay, no, échale a la planta Ay, chicas y chicos Explícame cómo están haciendo frijoles Pues mire, aquí Aquí don Johnny adivinara No, la verdad Porque yo jamás había hecho esto Nunca, jamás Jamás Jamás, jamás, jamás Aquella señora ¿Su mamá? No, la suegra Segunda mamá Uy, me pongo la cocina La suegra, le pongo A ver los frijoles Pero si es una gran olla de cocina Así, con una cucharadita Imagínate, tenía tu mamá Y eso es más triste, mira Estaba viviendo con alguien Que hacía puza Y no había aprendido Eso sí es triste Eso es tristeza No tristeza, yo vergüenza le llamo a eso Mira, no, dice que la mamá Quitaba de allí Porque decía que no Que no tenía futuro Igual que hace con que le molise a mi papá Que no tiene futuro O sea, yo no sabía la verdad O sea, nunca le ayudé Nunca era porque no podía Por huevona Por huevona Es que tenía que joder en la calle Pasaba, ¿no es cierto? Dale bro Quiero verte el cucharadito El cucharadito Mire, le digo así yo Pero ahí es frijoles Van revueltos con chicharrón Te siento como Sí, vi que venían todos Mire, pues Porque aquí también estoy viendo Que Bueno, como son revueltos de ustedes No les va a afectar Porque ya lleva chicharrón La picó Y más que le ha de daño El cucharadito Ay, lloramos Ay, qué picada Porque nos ha arruinado Nayeli ¿Y qué va a ser la Nayeli? Y porque todo tiene que picar No me digas que piensa que en esa ollita le va a caer No, es que no No, es que no, ¿qué? No, no Estoy esperando Ahorita estoy esperando No, le faltaba sabor No, le faltaba sabor Mire Los frijoles Mire Le voy a decir una cosa a ustedes Mire Espérenme, pues Le voy a aplicar Por qué le faltaba Consumé Porque una cosa Eh, Dopey Díganme ustedes Si me dejan mentir